Hola que tal mi gente, bueno esto que les voy a mostrar no es precisamente piquería vallenata pero si hace parte de la tradición oral colombiana, son décimas, para saludar por aquí aprovechamos saludamos a Carlos Ramón Manotas y a Diana Fernández que comentaron los videos, bueno quiero que le pongan especial atención a los que están colocando los pies forzados que están como enjurados, si alguien los conoce por favor para que me diga quienes son vamos a mirar este video, es entre Dilson Hernández de Cincés Sucre y el maestro también Francisco Macea de Corozal, vamos a mirar estas décimas De una manera extraña y soy un ñeco en la montaña Francisco Macea Angarita El corazón me palpita de mil maneras complejas y mis temores se alejan con tu gaita y tu tambor Represento con honor a Corozal en ovejas Macea en San Luis de Cincés Bajo de un rancho de palma y traje escrita en el alma la décima con gran fe A estas ovejas yo llegué, el pueblo que ahora más quiero Y al momento compañero demuestro un talento grande Mi nombre es Dilson Hernández, defiendo a los ovejes Excelente maestro Dilson 2 con 2, arranca Dilson Bueno Macea Hagamos un 2 con 2 Para adornar la poesía En los montes de María donde nos bendice Dios Con el talento veloz usando estos dos sombreros Que se incidia el sabanero y se lleva en el corazón Hoy canto con emoción para el lindo pueblo alejero Para el lindo pueblo alejero Donde la gaita resuena Y mi gente que es tan buena Por eso tanto la quiero Estimado compañero Cántele con alegría Y le pongo la poesía En esta tierra sagrada En el alma estructurada En los montes de María En los montes de María Ahí sonaron las maracas Porque es que esta tierra grata La quiero como a la mía Yo siento en una alegría Intensa en el corazón Se me llena la emoción En el alma el sentimiento Y por eso es que yo siento Un aplauso con sensación Pie forzado Ahora viene el pie forzado Pie forzado que van a colocar Y van a colocar La décima no se ha muerto Octosilábicamente La décima no se ha muerto En este gran festival Donde estoy improvisando La gente está disfrutando De la tradición oral De una manera especial Al público yo le advierto Pueden tenerlo por cierto Y aunque yo ande en muleta Mientras que chistan los poetas La décima no se ha muerto Estamos los decineros Rescatando este folclor Que se insignia y es valor En este pueblo vejero En este verso sincero Lo que él ha dicho es muy cierto Y por eso es que hoy convierto De una manera altruista Estamos los repentistas Que la décima no ha muerto Tienes toda la razón Cuando yo escucho cantar O a un buen poeta improvisar Se alegra mi corazón Y me lleno de emoción Y a tu universo despierto En el alma siempre alerto En los montes de María Al oír una poesía La décima no se ha muerto Aunque vengan mil canciones Y aunque vengan mil estilos Por eso yo siempre digo Resaltan las emociones Aquí nacen las canciones Y lo que digo es muy cierto En el verso lo convierto De una manera inquieta Mientras existan poetas La décima no se ha muerto Piede forzado La décima no se ha muerto Muy bien desarrollado Por los dos poetas Arrancando la pijera De una manera sencilla Está sentado en la silla Pero sé que es persona seria Le iré directo a la arteria Diciéndole de una vez Que le engueso el otro pie De manera inteligente Y también le engueso la mente Para que no sirva a usted Sepa que yo soy un poeta Que en cualquier parte se brilla Y aunque estés sentado en la silla Te voy a partir la jeta Te vas a quedar muy quieta La mente yo te diré Soy el pollo de sin sello Soy el pollo ovejero Te mataré compañero Te aquietaré de una vez No me aquietes de una vez En esta forma serena Que hoy estás pasando pena Pienso que dirá sin se Y hoy se lo digo a usted Haciendo el verso Le muestro Tú sabes que yo soy diestro Y que siempre lo supero Bueno fue lo que me compartieron De estas varias modalidades Ahí está la modalidad De 2.2 en décima También en unos temas de desarrollo Pie forzado Y de la piquería en décima Que hacen parte de la tradición oral De la costa caribe de Colombia Un saludo para todos Estoy contento En el pueblo que me gusta Vamos a educarme Venga